hola les habla gregory torres quiero compartir con ustedes una receta muy sencilla de hacer un postre vamos a hacer el flan de caramelo con vainilla y ron y que yo he personalizado agregándole banano es una receta que tiene mucha tradición en mi familia es una receta muy sencilla muy rica que puedes disfrutar con tu familia te invito para que veas conmigo los ingredientes tenemos acá 8 cucharadas de leche en polvo 8 cucharadas de azúcar que la vamos a utilizar para hacer el caramelo donde vamos a vaciar nuestra mezcla banano y medio 6 huevos una copita de ron una cucharadita de vainilla y una taza de agua y leche condensada todos nuestros productos los vas a conseguir en las tiendas de uno que son productos de excelente calidad a muy bajo precio vamos a tener vamos a llevar todos nuestros ingredientes a la licuadora la cual vamos a procesar por cuatro minutos recuerde que aquí no va a venir la azúcar la azúcar va a estar para el caramelo después que tengamos procesados por tres a cuatro minutos todos nuestros ingredientes vamos a tomar esa mezcla la azúcar y la vamos a vaciar en nuestro molde caramelizado recuerden algo muy importante no debemos quemar el caramelo porque cuando quemamos el caramelo la preparación nos va a quedar amarga vaciamos nuestra mezcla del flan acá y lo vamos a llevar a cocción al horno en baño de maría qué tiempo lo vamos a llevar al horno aproximadamente por una hora a qué temperatura va a estar ese horno a 180 y les quiero compartir un secretico después de pasado ese minuto esa esa hora de cocción de nuestro flan vamos a tomar un palillo y lo vamos a pinchar el palillo nos debe salir totalmente limpio como cuando hacemos tortas hecho eso sabemos que ya nuestro flan está totalmente cocinado retiramos nuestro flan del horno dejamos que se refresque lo llevamos a la nevera dentro de ese mismo molde y cuando ya esté bien frío lo vamos a desmoldar para que tengamos esto que tienen acá esta es la magia de la televisión del vídeo por eso tienen aquí este producto este postre que espero que se animen a hacerlo para que lo disfruten en familia y recuerden todos nuestros ingredientes los vas a conseguir en todas las tiendas de boudou chao